El diálogo entre hermanos y pastores 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 Y la verdad que el tema hoy día es un tema apasionante Como lo es todo lo referente acerca de Dios Porque el tema que estaremos compartiendo es acerca de uno de los atributos tremendos ¿Cuál es el atributo Eduardo que estaremos compartiendo, presentando, discutiendo, analizando Y llevándolo también a una pastoral? El atributo que se ha seleccionado para esta ocasión Es el atributo de la inmutabilidad, Pastor Boris Un atributo dentro de la clasificación que entendemos como no comunicable Sería bueno, Pastor, que recordara Sobre todo a los hermanos que no han oído antes ¿Cuál es la diferencia un poquito entre comunicable y no comunicable? Bueno, estos atributos, ¿no es cierto?, que son parte de la esencia del Señor Y algunos de ellos en la clasificación, en teología Los comunicables son los que Él comparte con su creación Con su humanidad Y por eso es que Dios es amor Y nosotros a escala humana también podemos amar Pero este otro que es de los atributos incomunicables Que le son propios Que no puede ser compartido Que el ser humano ni ninguna otra criatura puede tenerlo Como es la omnisciencia, omnipresencia y la inmutabilidad entre otros Así que es tan maravilloso el poder estudiar Y tratar de entender lo que nosotros podamos Y guiar a nuestros hermanos En algunos casos llevan años en nuestras congregaciones Aprendiendo del Señor Algunos con estudios de teología En seminarios, institutos o autodidactas Pero qué bueno es tener esta hambre De la palabra del Señor Y conocer más a Dios, Pastor Iván Sí, es maravilloso como usted dice La verdad es que es Un privilegio extraordinario Que Dios haya querido darse a conocer a nosotros Eso ya es asombroso de por sí Porque siendo un Dios como es Un Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir Un Dios que ha sido feliz eternamente en sí mismo Las tres personas de la Trinidad Un Dios que no necesita ningún complemento De tal manera que Él se haya dado a conocer a nosotros Y haya querido tener una relación y una comunión con nosotros Eso es maravilloso Y nos asombra entonces el conocimiento de este Dios Y por eso hay atributos y muchos de ellos La mayoría diría yo Si no todos son inexpresables en palabras nuestras Y por eso los teólogos a veces buscan palabras con el fin El propósito de describir de alguna manera el carácter de Dios Y nosotros quedamos siempre asombrados frente a esa grandeza Tal como en el día de hoy la inmutabilidad de Dios Que Dios no cambia en absoluto Es el mismo ayer, hoy y por los siglos Como dice Santiago, no hay cambio ni sombra de variación en Dios Y eso es maravilloso Qué tremenda diferencia, ¿no? De hecho, estas canciones muy humanas Estas canciones, por ejemplo, la famosa canción latinoamericana Todo cambia, cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo el mundo Cambia el clima con los años Todo cambia De hecho, hoy día se habla del cambio climático Vivimos en una sociedad en cambios permanentes No solamente en Chile Lo que está ocurriendo desgraciadamente en Colombia Y en muchas partes del mundo Las convulsiones Se habla de una situación muy líquida ¿A qué nos referimos con esto? Que hay un mundo cambiante Un mundo inestable Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios Pastor Eduardo ¿Cómo podemos empezar a hilvanar estas ideas? Algo ya nos habló el pastor Iván ¿Cómo podemos seguir entendiendo qué significa este atributo? Inmutable es básicamente y en términos sencillos Que Dios es inalterable, que Él no cambia Ahora, cuando nosotros vamos un poquito a las teologías que disponemos Hay algo común en todas Y es que Dios es inmutable Y ellos, los hermanos teólogos, ¿cierto? Nos dicen que es inmutable en su ser En sus perfecciones En sus propósitos Y en sus promesas Así se define, digamos, teológicamente En su ser En sus perfecciones En sus propósitos Y en sus promesas En cada aspecto mencionado Dios no cambia Es inalterable Y para darle el paso Al pastor Iván O a usted, pastor Boris Yo dije, el último, las promesas Pero también Dios es inmutable Respecto de sus advertencias ¿Sí? Y eso a veces no nos gusta decirlo Pero está por toda la Biblia Y solo por mencionar un pasaje Juan 3, 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna Inmutable Eso es así Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Este Dios que no cambia Este Dios que encontramos suficiente Evidencia bíblica Porque algunos quizás podrían pensar Que la inmutabilidad viene De la filosofía griega Porque hay una relación De la teología Hay elementos que se tomaron en su momento Pero cuando analizamos Bíblicamente ¿Hay argumentos, pastor Iván? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, por supuesto Yo mencioné al principio El texto de Santiago Que me parece muy interesante Porque en más de una ocasión Dios asocia O la revelación de Dios asocia No solo en la revelación de su carácter También Sino también en la revelación De su plan Y su propósito redentor Por ejemplo En el contexto de Santiago El texto está Antecede A uno que tiene que ver Con nuestro nuevo nacimiento Dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra de variación Y ahí es muy claro Lo que significa la inmutabilidad Pero lo asocia directamente Con el nuevo nacimiento Él El mismo Dios inmutable De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas Noten como Hay una relación directa Entre lo que Dios es Como inmutable Y su obra De regeneración En nosotros Este nuevo nacimiento Este nacimiento de arriba Que lo produce Por el poder De su palabra De tal manera que Cuando hablamos De la inmutabilidad De Dios Hablamos también Entonces De necesariamente Una confianza absoluta Que debe brotar En cada uno De los suyos Cuando entendemos Que Dios No va a cambiar Sus propósitos Sus planes Sus objetivos Y nadie Nadie Ni nadie puede Obstaculizar El hecho de que Él Lleva a cabo Lo que Él ha determinado Desde antes La fundación Del mundo También en Malaquías Capítulo 3 Es porque Porque yo Jehová No cambio Por esto Noten como hay Una asociación Por eso Me interesa Mucho Esa forma En la que Se expresa La teología Bíblica Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijo de Jacob No habéis Sido Consumidos Y a qué Se está Refiriendo Al pacto Que Dios Hizo con ellos De que Iban a ser Su pueblo Y a pesar De todo Lo que pasó En el pueblo De Israel Lo que Conocemos La idolatría Cierto El hecho De haberse ido Lejos de Dios Tras dioses ajenos El Señor Volvió Una y otra vez A través de los profetas Para llamarles Al arrepentimiento Y cumplir El propósito De salvarlos De tal manera Que Nosotros Tenemos una base Sólida Firme Fuerte Sobre la cual Descansa nuestra fe Hablan acerca de esto Por ejemplo Hebreos capítulo 6 17 y 18 Por lo cual Queriendo Dios Mostrar Más abundantemente A los herederos De la promesa La inmutabilidad De su consejo Interpuso juramento Para que Por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios mienta Tengamos un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para asirnos De la esperanza Puesta Delante De nosotros Este Dios Que mantiene Sus promesas Que es fiel Aquí se Entremezclan Muchos de estos Atributos Que estamos conociendo En el fondo La perfección De Dios Porque Es interesante Quizás Analizando Por qué Dios En este sentido No cambia Pastor Eduardo MacArthur Dice La perfecta Inalterabilidad Me gustó Ese concepto Que él acuña Y claro Tal como usted Decía Pastor Boris Esto resulta Muy Muy interesante Para nosotros Como hijos Del Señor Porque esto Tiene aplicaciones Prácticas Para nuestra vida El hecho De que Dios No cambie Que sea Inalterable En su ser En su atributo En su promesa Para nosotros Debe ser un motivo De sumo gozo Porque si Dios Fuese de otra forma Nosotros no podríamos Tener esta confianza Plena Que tenemos en él Y la inmutabilidad Cierto Es una perfección Un atributo de Dios Pero que En consecuencia Y como Nuestro Dios Es perfecto En todos sus atributos Este atributo De la Inmutabilidad Claramente Es una característica De todos los atributos De Dios ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando decimos Que Dios Es amor El amor de Dios Es inmutable Cuando decimos Que Dios Manifiesta misericordia Su misericordia También permanece firme Cuando decimos Que Dios Nos manifiesta gracia También su Su gracia Se manifiesta Sin cambios Y eso De Porque a veces Podemos Torpemente Elevar demasiado La conversación Cierto Pero Pero esto es De nuestro diario vivir De nuestro caminar diario Entender un poquito Más de esto Yo digo Que nos debiese hacer Personas O cristianos Más bien dicho Más agradecidos Y con más confianza En nuestro caminar Si De hecho Yo creo que Si estos atributos Que hemos estado compartiendo Los estudiásemos Todavía mucho más profundo Porque no alcanzamos A poder profundizar En el fondo Tratamos de abrir El apetito Para que usted Mi hermana Mi hermano En familia Pueda acudir A la palabra Y también A materiales de estudio Para poder profundizar Como dice la escritura Que la fe viene por el oír El oír por la palabra de Dios Nuestra fe aumenta Al conocer a un Dios Inmutable Pastor Iván Absolutamente Lo que mencionábamos Hace un momento atrás Lo que usted también dijo El hecho de que Dios es inmutable Se relaciona Con otros atributos Del carácter de Dios Como por ejemplo La sagrada de Dios Que estuvimos viendo Recuerdan en la primera Ocasión Que tuve el privilegio De estar con ustedes acá Y que obviamente Dice que Dios Es perfecto en sí mismo Y en consecuencia Es imposible Que cambie Por esa razón Porque Dios Está completo en sí mismo Desde siempre Ha sido así No necesita de nada Ni de nadie Y en consecuencia Esto nos lleva también A descansar mucho En lo que Dios es Y en lo que Dios ha dicho Es decir Por el hecho De que Dios es inmutable Su palabra También es inmutable De tal manera Que una confianza Plena y absoluta En la palabra de Dios En la que nos lleva a nosotros En el caso de los pastores A solo predicar Y enseñar su verdad Absolutamente En todo momento Y en toda circunstancia Porque entendemos Que Dios A través de aquello Está obrando En nosotros Esas verdades Que él mismo Se propuso En sí mismo Manifestar En nosotros Como su misericordia Por ejemplo Como su gracia Como el hecho De Sabernos En la condición En la cual nos encontramos Y no No obstante Saber nuestra Rebeldía natural Del corazón Venir a nuestro encuentro Porque así lo dice La Biblia Enviar a su hijo Siendo Dios Inmutable No obstante Viene a buscarnos A salvarnos A sacarnos De la condición Y todo aquello Que promete En el futuro Es obviamente También inmutable De tal forma Que nuestra confianza En Dios Va creciendo Y ese crecimiento Implica transformación Mayor también Es un círculo Virtuoso En que Vamos conociendo Más a Dios Vamos confiando Más en Dios Y en la medida En que vamos Experimentando Más a Dios En esta relación De confianza Va creciendo Nuestro interés Por un mayor Conocimiento De Dios Y entonces Nos vamos Pareciendo Cada vez Mucho más Al Señor Eso es Lo que Nos dice La Escritura Que interesante Pastor Ibar Lo que estás Planteando Porque Escuchamos Palabras De Dios Como que En Él Vamos de Gloria En gloria Vamos siendo Transformados Vamos creciendo Todas estas Palabras Que denotan Cambio Cambio El ser humano Va cambiando En la medida Que conocemos Al Señor Pero Dios Como no es Criatura O criatura Él no cambia De hecho Bueno Hay varios libros Que podríamos Recomendar Vemos algunas Teologías Sistemáticas Y me gusta A mí de repente También leer Atocer Tiene Los atributos De Dios En dos tomos Y de forma Tan También tan Práctica Lo comparte Y él Dentro de su Libro De atributos Y habla acerca De la Inmutabilidad Dice que Hay tres cosas Que Por las cuales Dios no puede Cambiar Primero Porque Dios Si tuviera que Cambiar Debería ir O de Mejor A peor O de Peor A mejor O cambiar De clase Obviamente Que todo Aquello Solamente Se atribuye A la Creación A las Plantas Al universo Al ser humano Pero no A él De hecho Nosotros Podemos cambiar De mejor A peor Cuando persona Su carácter El pecado Va produciendo ¿No es cierto? Se va desintegrando La familia Comienza de forma Hermosa Y termina En pecado Y en destrucción A eso vino El enemigo Pero hay personas Que cambian De peor A mejor El mismo apóstol Pablo dice Que de los pecadores Él era el peor El número uno Pero por la gracia De Dios Dice Soy lo que soy Es decir Fue creciendo Fue transformándose Dice también Que De modo que Según Está en Cristo Es una nueva Criatura Cambiamos nuestra Naturaleza De pecadores A redimidos Por lo tanto Qué hermoso Es saber Que Estos cambios Pueden ser Vistos en nosotros Pero no en Dios Eduardo Recordaba Pastor Boris También una cita Que De un teólogo La voy a leer Literal Dice La doctrina De la inmutabilidad De Dios Es de la más Alta importancia Para la religión El contraste Y esto Tiene que ver Mucho con lo que Tú decías recién El contraste Entre ser Y llegar a ser Marca la diferencia Entre el creador Y la criatura Es decir Nosotros Toda criatura Está continuamente Llegando a ser Es cambiable Y constantemente Se esfuerza Busca descanso Y satisfacción Eso somos nosotros Ya haya descanso En Dios Solo en Dios Porque solo Él Es un ser puro Y no está En proceso Cuando decimos Que Dios Es inmutable Estamos diciendo Que Dios No tiene esta necesidad De llegar a ser O llegar a alcanzar Por eso El pastor Iván Daba también El esclavo Al hablar Que esto está muy Todos los atributos De Dios Están conectados Si no podemos Separarlos Es parte Nosotros llevamos La conversación Así Por un tema Didáctico Cierto Y las teologías Así también Lo describen Pero Los atributos De Dios Están todos Íntimamente relacionados Y dice Al finalizar esta cita Dice De aquí que la Biblia A Dios a menudo Se le llama La roca Cierto Como una expresión De firmeza Siendo redundante Otra vez Como una expresión De inmutabilidad Entonces Nuestro Dios No tiene que llegar A hacer nada Él no tiene que alcanzar Una mayor perfección Porque Él es perfecto Completo En sí mismo Nosotros Sí Siempre estamos En esta constante Lucha Y tal vez Pastores Es por eso Que a veces Nos cuesta Un poco Entender Este tipo Este tipo De De atributos Cierto Porque Son un poco Ajenos A nuestra naturaleza Hablando De este atributo Que no es comunicable Así que resulta Muy interesante Esta diferencia Que solo quise acentuar Lo que tú ya habías dicho Pastor Boris Con otra cita Para ilustrar mejor Sí La verdad Que es tan importante Que el pueblo del Señor Estudie estos temas Teológicos Cuando hablamos de teología De repente Alguno se puede asustar Pero lo que estamos diciendo Es estudiar la escritura Básicamente es eso Es profundizar la misma escritura De repente La palabra teología Pastor Iván La vemos como Como para Para otros Pero no Para mí Yo no soy pastor Dirá alguno Yo no soy Predicador No soy Profesor de seminario Pero estos temas Le competen A toda la iglesia Son temas Que son tan valiosos Sobre todo en un mundo Donde los valores Son relativos Donde Según la cultura Según el pensamiento Hoy día Todo el mundo dice Bueno Eso tú lo dirás Pero yo Pienso otra cosa Porque cada uno Establece su Su escala de valores Y también Con un mundo En que se ha vuelto Cada vez más Más ateo Y también vertientes Del neopaganismo Donde Jesús Está en medio De un panteón De otros dioses Es decir No hay un solo camino Por lo tanto Estos temas En este caso De la inmutabilidad Creo que son fundamentales Para tener una fe Radical en Jesucristo Pastor Iván Absolutamente Así es Y Qué bueno que Usted lo mencionó Porque Es bueno Entender una cosa Usted tiene Un concepto De Dios Y ese concepto De Dios Es su teología Puede estar Completamente equivocado Lamentablemente Porque no acude A las escrituras Que es la fuente Del conocimiento Precisamente de Dios Pero todos tenemos Un concepto De Dios De tal manera Que para que Nuestro concepto Sea adecuado Hemos de ir A la revelación De Dios Donde Dios Nos dice Quién es Él Cómo es Él Cuál es su carácter Su naturaleza Y cuáles son Sus propósitos Y su plan perfecto Para nosotros De tal manera Que todos somos teólogos En un sentido Como dice un libro De R.C. Sproul Todos somos teólogos Y aquí Es donde Es muy importante Lo que usted acaba De decir Respecto A cómo esta teología Ha de abarcar Todas las áreas Del quehacer De nuestra vida Y toda la forma En que nosotros Interpretamos la realidad Porque En el día de hoy Hay muchos pensamientos Y corrientes Como vieron también Antiguamente El gnosticismo Por ejemplo La cual Estaba en cierne Recién en la carta A los colosenses Y el apóstol Pablo Ya está advirtiendo A la iglesia Posteriormente Juan cuando escribe Sus epístolas Habla también De este problema En una forma Ya más abierta Porque al final Del primer siglo Y principio Del segundo siglo El gnosticismo Hizo estragose Dentro De una parte Del cristianismo Por esta mezcla De filosofía griega De misticismo Y al mismo tiempo De cristianismo Esto es lo que Nosotros estamos viviendo En el día de hoy Como usted muy bien dice El neopaganismo Yo me acuerdo Que en el 2010 Dio una conferencia Sobre la nueva era Y la influencia Que estaba teniendo En la sociedad Y en el día de hoy La nueva era Es algo Que todos practican O la mayoría De la gente Practica Y a veces Esos conceptos Son influidos Son influidos Dentro de la iglesia Son como un viento Que subleticiamente Entra a la iglesia Y empieza a distorsionar La tarea Y el trabajo De la iglesia Por eso Cada creyente Como bien dice Usted Pastor Boris Somos Llamados A un estudio Más profundo De la teología Porque un mayor Conocimiento De Dios No solo nos va a llevar A un crecimiento Espiritual Personal Sino también A poder Desechar Desvirtuar Todos los otros Pensamientos Que están entrando A la iglesia Y que tienen El propósito Como dice Pablo A los Colosenses En el capítulo 2 Versículo 8 De seducirnos De llevarnos cautivos Literalmente Cuando dice Mirad que nadie Os engañe Las filosofías humanas Que obviamente Brotan Humanistas Que brotan Del mismo infierno Eso bien lo sabemos Intentan Desvirtuar El carácter de Dios Intentan Destruir La veracidad De su palabra Intentan Relativizar Lo absoluto Pero para que Nosotros podamos Saber cómo Enfrentar Aquello Y aún Nuestros hijos Necesitamos También Tener Una teología Correcta El conocimiento Profundo Del Dios De la Biblia Nos da Esa perspectiva Y ese concepto Que necesitamos Tener Para una buena Apologética Una buena Defensa De la fe Como pastores Nosotros debemos Velar sobre el rebaño Para poder Advertir a los hermanos Como el apóstol Pablo lo dice Ahí en Hechos Capítulo 20 Versículo 28 De tal manera Que esto debe Impregnar Nuestra vida Esta es La tarea Más importante Que todo creyente Tiene Sí Más importante Que su trabajo Más importante Que la sociedad Lo más importante Es el conocimiento De Dios Porque allí Se va a derivar Un concepto Correcto De la familia Un concepto Correcto De la iglesia Y un concepto Correcto De la sociedad Al comienzo Pastor Eduardo Usted mencionó Que Las promesas Lo que el señor Ha planteado En su palabra Son Inmutables Sus decretos Son inmutables Y quiero mencionar A propósito Esta palabra Decreto Porque se habló De neopaganismo Se habló De nueva era Y como De repente Lenguaje Que no es bíblico Empieza a llegar A los afluentes Evangélicos O en algunos casos Seudoevangélicos En algunos casos Y se empiezan A utilizar Palabras como Que nosotros Podemos decretar Cuando los decretos Que son inmutables Les son propios Solamente al rey De reyes Y señor de señores A nuestro Dios Pastor Eduardo Así es Bueno Dentro de Muchas prácticas Tal como decía El pastor Iván Prácticas Se infiltran En nuestro Contexto Cristiano Evangélico Y en gran parte Pienso yo Ustedes me pueden Corregir pastores Es por nuestra Debilidad En la teología Cuando hay Cuando hay Poca Biblia Por expresarlo En términos Simple y llano La verdad es que Cualquier tipo De enseñanza Se puede introducir Enseñanzas Como estas Que no son Sino Desviaciones Que son Que son Otra doctrina Absolutamente Diferente A la que Enseña La Biblia Que no Encuentra Sidero Bíblico Y cuando Permítame decirlo Así Cuando los Falsos Maestros Enseñan Que nosotros Los creyentes Tenemos poder Para decretar Y para que Y para que Y para que Cosas Sucedan Primero Que todo Están Engañando A la gente Y suelen Utilizar Hermanos Míos Versículos Fuera De contexto De allí La importancia Que toda Enseñanza Que nosotros Recibimos Esté siendo Entregada En el contexto En que fue Inspirada ¿Cuál fue la Intención Original Del Espíritu Santo A esos Auditores O lectores Originales? Eso es fundamental Porque si no Yo puedo tomar Un texto Y terminar Diciendo Enseñanzas Tan populares Hoy en día Hay incluso Cristianos Que se enojan Cuando uno Le dice Que esto No encuentra Asidero Bíblico Esto de los Decretos Y si hay algo Que tal vez Este último año Iglesia Iglesia en general Hablo Debiésemos Aprender Es que Tal asunto Como los Decretos Ha quedado De manifiesto Con la pandemia Y con todo Lo que está Pasando en el Mundo Nosotros Los seres Humanos Somos Criaturas Y no Tenemos Poder De decretar Absolutamente Nada Nuestro Dios Si El ha decretado Todo Desde la eternidad Pasada Y eso debe Proporcionarnos A nosotros Seguridad Confianza Porque no importa Lo que esté sucediendo En este mundo Dios El final De esta historia Ya está Garantizado El final De esta historia Ya está escrito Entonces nosotros Como hijos de Dios Eso debe ser Nuestra principal Esperanza Nuestra principal Confianza No estamos Dios no está Improvisando Él tiene un plan Desde toda la eternidad Donde por su gracia Nos ha llamado La verdad que estos temas Son tan interesantes Porque No es nuevo Esto es tan antiguo Como Irnos hasta Génesis Pastor Iván Seréis como dioses Es decir Esto es una mentira Satánica Desde hace tantos Siglos Y sigue flotando De repente En ambientes Que tratan De hacer creernos Que algunos atributos Que son absolutamente Propios a Dios Como este También pueden Llegar a nosotros Y por eso Es tan importante Estudiar Sistemáticamente La escritura Profundizar en ello Porque hay mucha Doctrina errónea Que está dando vuelta Y hoy día Que vivimos en la era De la tecnología Y sobre todo en pandemia Donde podemos Escuchar Y ver nuestros cultos Porque esto Antes era Algunas iglesias Tenían cultos online La mayoría Quizás teníamos Solamente presencial Pero hoy día Hay tanto Para ver Tanto Y hay que tener Tanto cuidado A quien Escuchamos Que vemos Con que nos estamos nutriendo Pastor Iván No Muy acertado Lo que usted acaba de decir Muy práctico Me parece Por eso Una perspectiva pastoral De lo que Estamos conversando Y es muy interesante Ver como Yo digo siempre El murmullo De la serpiente Sigue sonando En todas partes Del Edén Me refiero Porque Esto es atractivo Y de alguna manera Yo mencionaba El otro día En redes sociales Que el primer populista Es Satanás Porque ofreció mucho Seréis como Dios Y finalmente Lo quitó todo Porque en el fondo El costo Que tenía No le dijo Lo que iba implícito La letra chica En un sentido A Eva Y sabemos Cuál es la La consecuencia De ello Por eso Necesitamos Para tener Descendimiento Es necesario Un conocimiento Más profundo De la verdad Para tener Descendimiento Es Es un Es importante Que no solo Conozcamos la verdad Sino también Apliquemos Adecuadamente La verdad A todas las áreas De nuestra vida Ojo con esto Porque a veces Se forma Un pietismo Peligroso Y a qué me refiero Me refiero al hecho De que a veces Pensamos solamente En relación A la salvación De nuestras almas Pero la salvación De nuestras almas Ya está asegurada Desde el momento En que Cristo Vino a nuestra vida Y de allí en adelante Entonces empieza El proceso De renovación De nuestro entendimiento Y el proceso De renovación De nuestro entendimiento Que menciona Pablo En Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Es imprescindible Para nosotros Porque cada uno De los creyentes Venimos de alguna manera Con un Una serie de conceptos En nuestra mente Definiciones Y cosas que traímos O desde la Desde la De la familia Cierto O en otros casos Desde la cultura O desde la tradición Incluso Denominacional O eclesiástica Traímos cosas Que no necesariamente Son consistentes Con lo que dice La Biblia Y entonces Necesitamos Ir a la Biblia Con un corazón Abierto y dispuesto Y decir Señor Enseñame Como dijo El profeta En verdad Habla Señor habla Porque tu siervo Oye Como dijo Samuel Es decir Esa es la manera Correcta De ir a la escritura Con un corazón Abierto y dispuesto Con una mente Que yo pido Al Señor En oración Que quite Todo aquello Que no deba estar Y coloque Lo que si deba estar Y de esa manera Se aumenta El discernimiento El ejercicio espiritual Lleva a un aumento De discernimiento Como dice El autor de Hebreos De tal manera Que Hermanos Queridos Que están escuchando En estos momentos La radio Que están Atentos a la sintonía De la radio Es muy importante Que ustedes tengan El discernimiento Para saber A quien están Escuchando Yo lamentablemente Veo Por ejemplo Algunos videos Que tienen Un millón Un millón Y medio De visitas Y son Perdónenme la expresión Pero son de personas Herejes Que enseñan Las femias Incluso en contra De Dios Y luego Veo una Una exposición Correcta Bíblicamente Que tiene 40 50 200 200 200 Vistas Eso muestra La debilidad De la iglesia Latinoamericana Respecto a la falta De conocimiento De Dios Porque hay una falta De conocimiento De la palabra De Dios Amén Que bueno Poder tener Estas oportunidades Para compartir Esta palabra Del Señor Con todos ustedes Que están en casa Que nos están siguiendo A través de De la radio Por internet Por redes sociales En esta oportunidad Estas conversaciones Que les queremos hacer Entre hermanos Y pastores Les quiero plantear Un problema ¿Están dispuestos Pastores? Porque hay una Hay algunas preguntas Que de repente Los hermanos Pueden hacer Y van a quedar Ahí con la duda Pastor Están hablando De la inmutabilidad Que Dios No cambia Explíqueme Génesis 6 6 ¿Qué podemos Responder Cuando se abre La Biblia Porque la Biblia Tiene que leerse Toda la escritura Para poder Dar una respuesta Pero Si alguien dice Y lee Y se arrepintió Jehová de haber Hecho Hombre en la tierra Y le dolió En su corazón ¿Cómo es esto Que Dios No cambia Y acá en el versículo Y hay otros pasajes Que también Similares Hablan de que Dios Se arrepintió De haber hecho al hombre Esta pregunta Es para ambos Para que podamos Entrar en esta discusión Y de seguro En casa también Alguno dirá Uy Yo también había Escuchado acerca De aquello Pastor Eduardo Sí Esto Hay que ser Necesariamente Un poquito más técnico Para responder Este tipo De inquietudes Que obviamente Son inquietudes Reales Entonces Cuando La escritura Dice que Por ejemplo Dios se arrepintió Tal como Decías tú Boris Alguien podría pensar Mira yo tengo Estos versículos Para demostrar Que Dios No es inmutable Sino que Él cambia Bueno El término técnico Cierto Hay dos cosas Dos cosas Que una Yo la aprendí Hace tiempo Y otra Por lo menos No es lo técnico Es una expresión De tipo Antropopática ¿Qué significa esto? Que son expresiones figurativas Que le comunican al hombre Dentro de su nivel de comprensión Dentro de su nivel de comprensión Los cambios O disposiciones O acciones de Dios O acciones de Dios Es atribuir a Dios Como más La palabra Como tal Es atribuir a Dios Pasiones de los hombres Obviamente Sin que Dios Tenga estas pasiones Y algo que a mí Me quedó muy grabado Hace tiempo Y que tiene que ver Con esto también Que es un uso De lenguaje Que Dios Condesciende De manera Que nosotros Podamos entender Pero En ninguna forma Significa Que Dios Literalmente Se arrepintió Porque otra vez Esto está muy conectado Y lo hablamos Dios es omnisciente Entonces Él conoce Pasado Presente Y futuro Con la misma claridad Entonces Cuando esa expresión De arrepentimiento De Dios La encontramos En la Biblia Es una condescendencia Del lenguaje Que Dios hace De manera Que nosotros Seres humanos Absolutamente limitados Podamos entender Ese lenguaje También hay otras cosas Que me imagino El pastor Iván También puede ayudarnos A entender mejor Pastor Iván Sí Efectivamente Por ejemplo También hay un lenguaje En el Antiguo Testamento En particular Antropomórfico Que es lo que significa Forma de hombre Es decir Que Dios Usa lenguaje Para poder Darse a entender Entre los hombres Por ejemplo Dice que Las manos de Dios Los pies de Dios Todo eso Cierto Habla Obviamente La boca de Dios Habla en lenguaje Antropomórfico Porque bien sabemos Que Dios Es espíritu En esencia misma Es espíritu De tal manera Que no estamos Hablando De que Dios Es como un hombre Sino que Las acciones Que él realiza Las realiza Cierto Como nosotros Realizamos Esas acciones Por ejemplo Hablamos Con nuestra boca No es que Dios Tenga boca Pero si habla Nosotros Realizamos nuestro trabajo Esencialmente Con nuestras manos No es que Dios Tenga manos Pero Dios Trabaja ¿Me entienden? Es decir Es un lenguaje Antropomórfico Para poder Ajustarse Al entendimiento Y a la comprensión Nuestra Y en este caso Es particular Donde dice Que Dios Se arrepiente Obviamente Es consistente Con el hecho De que los hombres Entendemos eso Cuando decimos algo Después decimos Ah bueno no No es así Entonces Es de otra manera Cuando el arrepentimiento En nosotros Es algo Que es producto De nuestros errores ¿Verdad? Porque cuando De hecho El mensaje Más violento Para el ser humano Es arrepiéntanse Porque eso implica Necesariamente Que estoy en un error grave Y en un camino equivocado Pero el caso De Dios No es así Porque Dios Es perfecto En sí mismo Y es De que se puede arrepentir Entonces Entonces cuando Aparecen estos conceptos Es para Ajustarlo Al lenguaje Del hombre Y a los sentimientos Y emociones Del hombre Para que entienda De que se trata Y el reacciona Y eso es lo que Está diciendo la Biblia Frente a los cambios Que se producen En la criatura Ese es el sentido De tal forma Que la inmutabilidad De Dios Está avalada Por todas las escrituras Y estos textos Que aparecen En varias partes De la Biblia No obstante No están hablando De que Dios Se arrepiente Porque se equivocó Porque erró Sino en el sentido De poder ajustarse Al lenguaje Y a la forma En que lo percibe El ser humano De esa manera Podemos entender A qué se está Refiriendo con eso Quizás un ejemplo Básico de la escritura Es lo que pasó Con Nínive ¿Recuerdan? Le dice a Jonás Que vaya y predique De aquí a 40 días Nínive será destruido Notablemente No aparece Ningún mensaje Al arrepentimiento Sino que de aquí A 40 días Nínive será Será destruido Es un mensaje De juicio Categórico Entonces nosotros decimos Ah bueno Esa es la voluntad De Dios Que Nínive será destruida Pero luego Vemos que Los ninivitas Se arrepintieron ¿Verdad? Y Dios los perdonó Entonces Jonás estaba Perplejo ¿Pero por qué? No entiendo ¿Por qué los perdonaste? Es decir Me enviaste A dar un mensaje No está eso Literalmente Pero estoy tratando De mostrar En palabras Sencillas Lo que implica Y Jonás dice No puede ser Esto es imposible Y Dios Le dice Bueno Pero tú Tú no entiendes Lo que significa Mi amor En otras palabras Porque obviamente El propósito Y aquí está La voluntad De decreto De Dios El propósito De Dios Era precisamente Que Nínive Se arrepintiera Y el propósito De Dios Va De la mano Con el Con el La actuación De Dios En el corazón De los ninivitas Para llevarles El arrepentimiento De tal manera Que siempre En Dios Tuvo El propósito De poder salvarles Y parece Que hubo un cambio No Pero si Primero juicio Y ahora Perdón No No hubo ningún Cambio en Dios El cambio El cambio Se produjo En los ninivitas O la obra También De la gracia De Dios ¿Me entienden? Entonces hay una diferencia Notable en eso Qué tremendo Qué bueno Poder escuchar De seguro A muchos hermanos También Hermanas Le está llamando La atención Esta respuesta Que es importante Tener Por eso también Es bueno Hacerse de una buena Biblia de estudio Quizás Se podría en algún momento Recomendar alguna Que hoy día Hay tantas Y es bueno También recomendar Algunas que nos puedan Dar una orientación Clara Al respecto Y también Buscar otras versiones Por ejemplo La versión Biblia de las Américas Que también es una buena Biblia De carácter más literal Que dinámica El verso dice Y le pesó al Señor Haber hecho al hombre En la tierra Y sintió tristeza En su corazón Y un poco de la mano Con lo que El pastor Iván Hablaba acerca Del corazón Lleno de amor Para 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 la humanidad En este caso Para Nínive Como el Señor También tuvo Una misericordia Tan grande A propósito De juicio Hay un decreto Contra nosotros La raza humana El alma que pecare Morirá Y el Señor Esa palabra Seguirá Sigue vigente Pastor Eduardo Sí Creo que me adelanté Un poco Cuando En mi primera intervención Al leer Juan 3.36 Cierto Absolutamente Absolutamente Quien No viene a Jesucristo En arrepentimiento Y fe Y le reconoce Como su salvador Y Señor Ojo No solo salvador Sino Señor Está Sujeto al juicio Y otra palabra Que tampoco nos gusta Utilizar mucho Cierto No nos gusta hablar De pecado No nos gusta hablar De la ira de Dios Cierto Del juicio Del infierno Son palabras que Que muchas veces Han desaparecido De nuestros púlpitos Y nuestro vocabulario Porque tenemos Temor de que la gente Se asuste O se vaya Pero sin lugar a dudas Así como Nos maravillamos Y nos gozamos Que en su gracia El Señor Nos haya salvado Y a la luz De lo que estamos Hablando hoy Sabemos que Su promesa De salvación No va a cambiar No va a cambiar Es decir Yo no me voy a perder Porque la salvación La ganó el Señor Por mí De la misma forma Hermanos Tenemos que afirmar Que el juicio Y la ira De Dios Porque la Biblia Lo dice así Está sobre todos Aquellos Que no creen Al Señor Y eso es De esa forma No lo podemos Matizar No lo podemos No lo podemos Decir de otra forma Por lo tanto Un llamado también Cierto A venir al Señor Porque hoy Es tiempo De arrepentirse Hoy es tiempo Mañana Ninguno de nosotros Podría afirmar Que hay tiempo Hoy en este momento Mientras te mantengas Con vida y respirando Es tiempo Que tremendo Así como el Señor Es inmutable Y su palabra Pastor Iván Y hay un infierno Hay un castigo Sin embargo El Señor Asumió El Señor Jesucristo Asumió Ese pecado Y por Él Nosotros somos salvos Y por eso Predicamos este Evangelio Santo Es decir Por eso Desde los púlpitos Debemos Predicar Todo el consejo De la Escritura Y si habla de arrepentimiento Tendremos que hablar De arrepentimiento Si hay que hablar De pecado Aunque son palabras Que quizás Como que en algunos púlpitos Se quieren sacar Se debe mencionar Porque se tiene que predicar Este consejo Inmutable Y que en Cristo Se va cumpliendo Para salvación De todo aquel Quien Él cree Así es Y es Es muy Muy pertinente Lo que usted acaba de decir Respecto a lo que Que Cristo Enfrentó En la Cruz A veces Creo que también Hay muy poco Conocimiento Quizás más profundo Indagar más profundo En la simplicancia De la Cruz Antes de ir a la Cruz Bien sabemos El Señor El Señor Oró en Getsemaní Recuerdan Y en Getsemaní El Señor Luchó En una Y quizás en la lucha Más grande Porque en la Cruz Ya al final De sus expresiones Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Luego entregó su espíritu En las manos del Padre Y descansó Pero en Getsemaní Fue una lucha terrible Y Jonathan Edward Dice algo interesante Es como Si el Padre Lo llevó Al mismo precipicio Para que pudiese Contemplar Lo que significaba El infierno Porque Recuerden La paga del pecado Es muerte Y por eso Cristo murió En nuestro lugar Y pagó Entonces canceló La deuda del pecado Que nosotros teníamos Siendo él Obviamente Inocente Ahora Esto es tan importante Porque nosotros Tenemos que entender Que Cada ser humano Está en una condición De depravación total No tiene ninguna esperanza Nacimos separados De Dios Eso es lo que dice La Biblia David dijo eso En pecado Me concibió a mi madre Me engendró Mi madre En pecado Me concibió De tal manera Que el hombre Nace separado De Dios El hombre Nace muerto Espiritualmente Y no puede percibir Las cosas que son Del Espíritu de Dios Y necesita Urgentemente La gracia de Dios De la mano de Dios Que llama A los muertos A la vida Y eso se hace Por medio del Evangelio De Jesucristo Y al mirar a la cruz Nosotros vemos allí La ira de Dios Y el peso De la ira de Dios Que Jesucristo Cargó Por nosotros Y por eso Ahí es donde está Otra vez la teología Práctica Por eso Nosotros debemos Mirar siempre a la cruz Todo el tiempo Creyentes o no Necesitamos mirar a la cruz Porque allí encontramos La respuesta A todas nuestras inquietudes El hecho de que Cristo Haya muerto en la cruz Bajo la ira del Padre Implica que todos los que estamos En Cristo Nunca vamos a recibir La ira del Padre Aunque eso era lo que Lo que merecíamos Yo digo Yo digo de esta manera Cuando El autor de Hebreos Dice Acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia Ese trono de la gracia Cristo lo transformó En trono de la gracia Pero ese era un trono De ira Para Con todos los pecadores El cambio Que Fue posible Por lo que Cristo Hizo en la cruz Por nosotros Por eso Si tú estás Escuchando la radio Y todavía no has llegado A los pies de Cristo Entiende Que tu condición Es desesperada Necesitas Llegar a los pies De Cristo Hoy Porque el Señor Está todavía Con sus brazos Extendidos Para poder salvarte Y la cruz de Cristo Está diciendo Ven a la cruz Y entonces Tendrás vida eterna Necesitamos Predicar ese mensaje Y necesitamos Vivir Ese mensaje Diariamente Así es Estamos compartiendo Este atributo Acerca de la Inmutabilidad de Dios Y su aplicación Pastoral También En la salvación Pero también En nuestra vida De crecimiento En Cristo Jesús Por ejemplo El libro de Efesios Dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Todos los arquitectos Cualquier maestro Que haga una casa Necesita un estándar Necesita Tener Una medición Sobre la cual Basarse Una métrica Para poder tomar Medidas Para cortar Ahí No es cierto La madera Para medir La ventana Hay que tener Una medida Perfecta A la cual Hacer referencia Y nuestra referencia De crecimiento No son Los grandes Iluminados De la historia De la humanidad No son Los grandes Pensadores O filósofos Si no es Jesucristo Nuestro estándar Nuestra medida A la cual Debemos alcanzar Y de seguro Todos estamos En aquello Distintos Procesos Pero todos Caminando Hacia esa perfección Y por eso Que Dios Es inmutable Porque es la medida Perfecta Pastor Eduardo Así es Pensaba En Efesios 2 10 Cierto Que Dios Preparó obras Buenas obras Para que nosotros Caminásemos Las preparó De antemano Dice el texto Por lo tanto Si bien este atributo Es propio de Dios Cierto Su inmutabilidad Eso debe también Darnos a nosotros Como creyentes La garantía O la base sólida Para nuestra santificación Cierto Para nuestra Yo pensaba A propósito De algunas cosas Que comparto en la iglesia Que muchas veces Nos quedamos Con la santidad Posicional Somos Posicionalmente Santos Pero a veces Nos cuesta Ir adelante Con este camino De la santificación Y después Pienso de nuevo Y digo Pero no hay No hay pausa Si tú Si hemos de verdad Sido alcanzados Por el Señor Jesucristo Y Él nos ha apartado Cierto Santidad posicional No hay pausa Entre la Santidad posicional Y la progresiva Porque así Lo ha determinado Dios mismo En su palabra Y nosotros Tenemos que hacer Eco Cierto De De lo que Dios Va a demandar De nosotros Como hijos Pero Como hemos dicho También en otras oportunidades Y debe entenderse bien Esto es sobre la base De una vida Regenerada Esto no No es legalismo No es que tú Entras a la iglesia Y para convertirte En cristiano Tienes que seguir Ciertos reglamentos No Tal como el Señor Jesucristo Le dijo a Nicodemo Debéis Nacer De nuevo Debéis nacer De arriba Dice el texto O más originalmente Y sobre esa base De esta Promesa Inmutable De salvación Y también De santificación Incluyámoslo Ir caminando Ir progresando No No va a ser Nuestro caminar Perfecto Lo sabemos Vamos a tener Tropiezo No vamos a equivocar Pero si tenemos Que tener Una nueva Inclinación Propia De una nueva Naturaleza Dada Por Dios Mismo Amén Pastor Iván Respecto Y para ir ya Casi cerrando Esta conversación Que De seguro Hay muchos temas Que no se trataron Y que esperamos En casa Lo puedan seguir Discutiendo Analizando Estudiando Averiguando Leyendo más Palabra Del Señor Los tiempos Tan convulsionados Que vive el mundo Tanta inestabilidad Política Social Económica Tanta insatisfacción Tanta acumulación De ira Que se manifiesta En acto De mucha naturaleza De mucha violencia En todo el mundo Que implicancia Tiene que el Señor Sea inmutable Y que nuestra fe En Él Pueda también Ser una fe Firme Y como enfrentar Los tiempos Convulsionados Que vivimos Con tantos cambios ¿Tiene alguna Alguna pastoral Para estos tiempos Complejos A la luz De este atributo? Totalmente Porque Precisamente La inmutabilidad De Dios Es lo que nos da La certeza La seguridad De que todo Va camino Al cumplimiento De los propósitos Y decretos Que Dios ha establecido Y esto Va a ser imposible Que el hombre Con todas sus intervenciones Con toda la ira Acumulada Que usted mencionó Con todo el caos Que puede producir Con todo el levantamiento En contra de la autoridad Establecida Puede cambiar Esto no va a ser cambiado Por el hombre El hombre Es simplemente Un ser pequeño Dentro de todo El universo De Dios Y Dios Entonces va a mover Va a realizar Sus planes Conforme A su voluntad Lo que pasa Es que nosotros Estamos acostumbrados A ver lo que está Delante de nuestros ojos Pero no vemos Que detrás de todo El Señor Está conduciendo Sus planes Y propósitos Inclusive Usando Las artimañas Del enemigo No que Dios La use Sino que Lo que el enemigo Hace En contra de Dios Él lo vuelve En definitiva En favor de sus Propósitos Y planes O si no Veamos el libro De Job ¿Verdad? De tal manera Que Lo que Entendemos Que la inmutabilidad De Dios Nos ayuda A poder tener Una confianza Plena Que aunque El mundo Se venga Abajo Y estoy Haciendo Una exageración Una hipérbole ¿Cierto? No obstante Dios Sigue Con el control Total Y absoluto De lo que Él ha creado Si son Destruidos Los fundamentos Dice el salmista Que ha de ser El justo Y luego dice Dios está Sentado En su trono Dios está En el cielo Eso Es lo que pasó Con Isaías Recuerdan También Isaías Capítulo 6 Cuando Él va Al templo A orar Seguramente A buscar Respuestas Porque Israel había quedado Acéfalo El rey Usías Se había muerto Y entonces Él va a ese lugar Y Dios le dice No El rey humano Murió Pero el rey divino Está sentado En su trono Y llena Su templo Con su gloria Él es santo Y tiene el control Total y absoluto Y luego que Isaías Va allí Luego termina diciendo Señor Yo voy A lo que tú quieras Que yo vaya Porque entendió Que aunque su mensaje Va a ser rechazado Con anticipación Dios le dijo eso No obstante Dios iba a cumplir Sus propósitos Y eso es interesante Porque aunque el mundo Completo se vuelva ateo Dios sigue siendo Dios Como vimos la otra vez De tal manera Que esta es una confianza Plena De nosotros Los creyentes De su iglesia Su iglesia perseguida En Asia En África Y en el oriente En general Su iglesia Que está siendo Muchas veces Asesinado Los hermanos Asesinados Ahí por causa De fanatismos Islámicos O por causa De Radicalismos Ateos No obstante Dios sigue Llevando adelante Su obra La sangre De los mártires Sigue siendo La semilla De la iglesia De tal manera Que podemos tener Una tranquilidad Enorme Una paz Tan grande Orar al Señor Y descansar en Él Nuestras preocupaciones Han de ser transformadas En oraciones Y de esa manera Nuestras vidas Van a tener reposo Porque Dios es inmutable Y no va a cambiar Y Él va a cumplir Lo que Él ha prometido En su palabra Amén A propósito de que Él Cumple su palabra Pastor Eduardo Para ir finalizando El apóstol Pedro Dice que la palabra De Dios permanece Para siempre ¿Alguna relación Con la inmutabilidad De Dios? Absolutamente Absolutamente La palabra de Dios Es Es Recibe Más bien no recibe Sino que es digna De toda nuestra confianza Como Y porque es Tal como dice Pablo Timoteo ¿Cierto? Sale de la boca De Dios Es Dios mismo Hablándonos Y yo creo que eso Es lo que a veces Nosotros no No alcanzamos A valorar bien La palabra de Dios Es Dios Hablándonos Es digna Absolutamente De toda nuestra confianza Y el mismo Señor Jesucristo dijo El cielo y la tierra Va a pasar Pero mi palabra Va a permanecer No va a pasar Y todo lo que está escrito Allí Amados hermanos Es para nosotros Es para que afirmemos Nuestra confianza En Dios Para que descansemos En Él Y para que Sepamos Ciertamente Que no importan Los factores externos De este mundo Dios permanece fiel Y nosotros también Debemos ser fieles A Él Como iglesia Llevando su verdad En nuestras iglesias locales O donde Dios Nos haya puesto Gracias Pastor Eduardo Gracias Pastor Iván Y gracias a usted Que está en casa ¡Gracias!